Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Te felicito que viene tu vez De solo me cabe duda Y de tu mano me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y cómo mirarte A esos ojos que me duele Pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente Pasarán más de mil años si yo no te olvido Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda una vida he soñado El viejo del sombrerón Ese viejo tiene buena El viejo del sombrerón Pasionera No me importa lo que tú me quieras Mentir ¿Qué más, pues, cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Yo soy loca, 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 loca Soy loca con mi tira Soy loca, 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 loca Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú Me desea ir a ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo Y él me hace dormir Y yo aquí en tu cama Muertos de la risa Whenever, wherever We're meant to be together I'll be there and you'll be me Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy Si lo nuestro me está bien Sin querer uno se me ha I won't give up No, I won't give in Until I reach the end And then I'll start again Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Ven, cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo No es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusta Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo Y te amo, suena y suena Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la... Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tú Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te... Porque esto es África Tami, 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 tami Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo ve a él Pa' que se dé cuenta Yo me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Vamos a hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un máquina Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que... Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Que vivir de amores Eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me ama Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Le entrego el amigo a yo No es tan bella Yo con una botella Me de enredar fácil Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo le digo Dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un gusto Mami, mami Hoy en tu party Este party es un safari Todo mira Mami, tú tienes una bella Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ya yo lo sé Te me pones caliente Cuando escuches que te reo Y yo también me... Y tú, mami Cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta A las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco Salgo así, cala De pie a tu pez Porque puede ser que con el culo no te topes I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Remember, let's go I can't remember if I get you Dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile su It's truth or death Can you feel it? La, 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 la La, 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 la Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que se rara Déjame robarte un beso Que me llegues calma Cómo me hará todo eso Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te... Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz Se lo volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, va Mi cuerpo un ego Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Mi música los tiene fuertes Bailando y se baila así